Y ahora te vas y no volverás del tiempo perdido que viví yo contigo Y ahora entiendo el por qué te vas y que no regresarás Y ahora te digo mi vida es otra nueva Y dolió mi corazón, oh no Desde el momento en que te fuiste de aquí Mi alma y el dolor, oh no Y un gran vacío y jamás dejo verás El amor puro que tú y yo conocimos, nos amamos y entregamos el amor prohibido Y con la loca manía de volverte a ver, imaginamos que una vida en la que nadie es grande El amor puro que tú y yo conocimos, nos amamos y entregamos el amor prohibido Y con la loca manía de volverte a ver, imaginamos que una vida Y ahora te vas y no volverás del tiempo perdido que viví yo contigo Y ahora entiendo el por qué te vas y que no regresarás Y ahora te digo mi vida es otra nueva De este momento en que te fuiste de aquí Y mi alma y el dolor, oh no, y un gran vacío y jamás recuperamos lo que tú y yo conocimos Nos amamos y entregamos el amor prohibido, y con la loca manía de volverte a ver Imaginando tu vida en la que la de travestigo, del amor de lo que tú y yo conocimos Nos amamos y entregamos el amor prohibido, con la loca manía de volverte a ver Imaginando tu vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Quedan los recuerdos dentro de mi mente, tu cuerpo, suerte y mi corazón Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Mentiste y no supiste lo que sentí por ti, conmigo un dolor Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Que de sufrir mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Y que mi vida en la que la de travestigo, y con la loca manía de volverte a ver Por verte partir Fue개, tiempo de retorno, minutos ya sin piedras Tú vuelves a mí y yo descubrí que tu mujer me hacía muy feliz Huétete de aquí y no vuelvas más Mentirte y no sufrirte lo que sentí por ti Conmigo el dolor de mi mente recuerdo Huétete de aquí y no vuelvas más Mentirte y no sufrirte lo que sentí por ti Conmigo el dolor de mi mente recuerdo Oh no La resaca Estoy sufriendo por un loco amor y no puedo olvidar Cuando vivo en tu tuve dadas y la herencia me entrega Así mi corazón que se ha partido en dos Por un loco amor con injurias y mentiras a clavar tu puñal Loca aventura y aferrado ha llegado a su final Mi trinestora en el recuerdo solo quedará Y mi cama vacía quedará Y yo ya sigo sufriendo por un camino Y mi cama vacía quedará Y tú te has perdido en verdadero amor Mujer 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 Mi cuerpo Mi cuerpo Primero yo abrazado en la almohada Y para todo el sur Marcando el pilo Esta pinta me reza Estoy sufriendo por un no pa' amor Y no puedo olvidar Cuando tu beso te humedaba Tu caricia me entregaba Así mi corazón Que se ha partido en dos Por un no pa' amor Con injurias y mentiras Aclama tu puñal Locaventura y aferrada Llegando a su final Mi trayectoria en el recuerdo Solo quedará Y mi cama vacía quedará Y yo Que aún sigo sufriendo Por tu amor Y mi cama vacía quedará Y tú Te has perdido Una verdadera amor Mujer Siénteme Mi cuerpo rozando tu piel Y tu perfume en mi cama Allí quedó Y tú te vas Y muero Yo abrazado en la almohada Siénteme Mi cuerpo rozando tu piel Y tu perfume en mi cama Allí quedó Y tú te vas Y muero Yo abrazado en la almohada Y tú te vas Y tú te vas Buscarte Me dice el negro Hoy tenemos que hablar Verás Es como siempre Y en el mismo lugar Siempre Yo como un pongo Termino Hablando Solo Tu ironía Perdón Te digo negra Lo nuestro Termino Hablar Es lamentable No hay más nada Que hablar Miente Tu ironía Ha agarrado Mi alma Mi potencial Y te puedo olvidar Borrarte de mi mente Y de mi corazón Júgate con mi vida Todo lo es traición Por eso yo te digo Hoy te vas Y te puedo olvidar Borrarte de mi mente Y de mi corazón Júgate con mi vida Todo lo es traición Por eso yo te digo Hoy te vas Borrarte de mi corazón Y te puedo olvidar Borrarte de mi mente Y de mi corazón Júgate con mi vida Todo lo es traición Por eso yo te digo Borrarte de mi corazón Borrarte de mi mente Y de mi corazón Júgate con mi vida Todo lo es traición Por eso yo te digo Hoy te vas De aquí Hoy te vas De aquí DJ Alejandro Burgo Borrarte de mi corazón Lo mejor 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 de mi corazón